Música 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 De golpes y lesiones No puedo encontrar dos semanas Da semana y media Nada más, es el corte. Parral, Rubi. Parral, Ritman. No, la verdad es la primera vez que me tratan así. Hicieron de todo, ¿no? De todo lo que se puede hacer en una morbería. Estaban a tejidos marciales y todo. Todo es más natural. El barbero fue una experiencia excelente. La verdad es muy contento, ¿no? Por la oportunidad que me dieron aquí a la morbería tomando las cosas. Muchas gracias por la oportunidad y espero que les haya gustado. La vuelta de andar por ahí, por arriba y por abajo, prensa, eventos oficiales, firmas de autógrafos, seminarios, noticieros, shows de televisión, de entretenimiento. Pero sé que se tiene que hacer porque se lo debes también a los fans, ¿no? Y la verdad lo hago con cariño. Tengo que enfocarme en mi pelea, tengo que estar entrenando acá. Cuando tengo una hora o dos horas para descansar, pues mejor lo aprovecho para entrenar, ¿no? Porque estoy aquí y estoy aprovechando que estoy en la Ciudad de México para aprovechar la altura de la Ciudad de México y ampliar mi cardio, mi cardiovascular. O sea, que vengo a una academia, vengo a darme cuenta de que en realidad hay gente que me apoya, ¿no? De que en realidad voy a luchar más por ellos también. Obviamente por mí, por mi familia, pero también es por ellos, porque ellos son los que me hacen. Y me hace acordarme, ¿no? De mis inicios, de verme, cómo empezaba cuando vea a los chavos que están rodando, que están aprendiendo nuevas técnicas. Veo esos ojos llenos de ilusión, que quieren salir adelante, que en realidad lo quieren como yo lo quiero y lo quise en un momento, ¿no? Entonces, me lleno de energía, me llevo puras cosas positivas de todas estas experiencias. Voy a tratar de ir a ponerlo en espectáculo el día 6 de agosto. Para salir a demostrar de qué estoy hecho y de que los mexicanos y la sangre latina, pues, tenemos un nivel para estar compitiendo a nivel mundial. Voy contra un rival bastante duro, como te lo mencionaba anteriormente. Alex Cáceres, que es bastante creativo. Sé que es una gran oportunidad en mi carrera y en mi vida, pero, como siempre lo digo, no es mi meta final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!